Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo visiten nuestro sitio web www.vocesenlibertad Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones La clausura del Instituto Técnico de la diócesis de Estelí Es parte de las represalias que hay contra los sacerdotes críticos al régimen Así lo vemos en el siguiente reporte de Roberto Mora De un instituto técnico Forman parte de las más recientes acciones del régimen de Ortega Murillo Contra la iglesia en la diócesis de Estelí Al padre Luis Alirio Carrillo de Nacionalidad Colombiana Que estaba trabajando en una parroquia de Condega Le fue suspendida la residencia Informó Monseñor Juan Abelardo Mata Obispo de la diócesis de Estelí Igual ocurre con el padre Julio Meligar de Nacionalidad Salvadoreña Quien actualmente es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen Y quien tiene más de 30 años de vivir en Nicaragua Ambos han denunciado los atropellos del gobierno Contra la ciudadanía y en contra de la iglesia Creo que por esta razón se ha granjeado el rechazo de ciertos sectores De la región, de la zona donde hay sectores altamente politizados partidariamente El año pasado un sacerdote de origen venezolano Fue detenido por la policía de Ocotal Departamento de Nueva Segovia Mientras algunas iglesias todavía tienen las pintas que han hecho en sus paredes Por lo que parecen que tienen como único objetivo Callar a los presbíteros, expresó el obispo Hubo bastante asedio contra un sacerdote de Venezuela El padre Alcides Peña Hasta estuvo secuestrado toda una noche por la policía de Ocotal Para interrogarlo Y al final lo dejaron Y combinándolo pues a callar En el fondo es eso Esa es mi lectura Si el sacerdote sintiéndose en su deber moral De orientar al pueblo y tocar ciertos temas Y es extranjero Lo empiezan a combinar Además de los robos y actos contra el sagrario En parroquias del Telpaneca Departamento de Madrid Huigulí y Jalapa Del Departamento de Nueva Segovia También se conoció esta semana Sobre el cierre del Instituto Técnico Agropecuario Y Tade Por parte del Inatec del gobierno No se puede manejar la cosa pública Las gestiones de la república A gusto y antojo De quien está al frente de las instituciones o ministerios Creo que hay leyes internas en el país Que hay que respetar Nos piden que entreguemos libros Yo no sé qué libros están refiriendo He pedido que especificen a qué libros Porque no podemos entregar Las actas constitutivas aprobadas Por la asamblea legislativa Ni tampoco los permisos explícitos Que nos ha dado el Ministerio de Educación Para funcionar como secundaria Y dando un bachillerato en Humanidades No podemos entregar eso Entregar nuestros estados económicos Es el Ministerio de Gobernación Que se le entrega anualmente Desde Esteli Para Voces en Libertad Informó Roberto Mora Los medios de comunicación También sufren los estragos Que iniciaron desde abril 2018 Pero los medios digitales Han sido los más afectados Así lo vemos en el siguiente reporte De República 18 Con el inicio de la crisis sociopolítica Económica y humanitaria en Nicaragua Los medios de comunicación Se han tenido que reinventar Mientras otros surgieron Como un método de supervivencia O para crear un espacio Que se sume a la denuncia internacional Tal es el caso de Nuevas Miradas Un medio de comunicación digital Que nació el 11 de septiembre de 2017 Creada y organizada Por el docente Juan Ramón Huerta En conjunto con sus estudiantes Con el inicio de la revolución De abril de 2018 Todo su equipo se vio obligado al exilio En la parte periodística Algunos estudiantes que me ayudan La parte técnica hay dos Y los columnistas Pues que son muy solidarios Con Nuevas Miradas Pese a que no reciben Bueno, ninguno de nosotros Recibe salario Pero ellos sí Colaboran con nosotros Eventualmente Algunas alternativas A las que ha tenido que optar Nuevas Miradas Para generar ingresos Y costear los gastos de producción Es ofrecer servicios profesionales De comunicación Como asesoramiento corporativo Auditorías Acompañamiento de tesis Presentaciones Entre otros Estamos apelando también A donaciones De aquellos ciberrectores Que sin ningún compromiso Quieran aportar A Nuevas Miradas En ese entendido Pues que nuestra independencia Está primero Así como Nuevas Miradas Hay otros medios De comunicación digitales Que trabajan En la generación De contenidos diferentes O poco abordados Tal es el caso De Galería News Fundada en 2019 Y constituido Por tres mujeres Quienes se han visto Sumamente afectadas Por la pandemia Y la situación económica De Nicaragua En este momento Se nos ha dificultado Echar a andar La página web Sobre todo Por el tipo De trabajo Que hacemos Que es con imágenes Que es con audiovisuales Entonces eso Requiere otro tipo De inversión Y es una inversión Costosa Prácticamente Tengo dos colaboradoras Que están conmigo Por amor al arte Porque no les pago Que eso pues También se agradece Otro de los problemas A los que se ha enfrentado Galería News Es la discriminación De género Ya que el apoyo Es mínimo A las iniciativas Realizadas por mujeres Además de que son hombres Quienes deciden A quien asignar Los proyectos Y en las listas Las mujeres Poco representadas No es el mismo apoyo Para medios Que están liderados Por hombres Que para medios Que están liderados Por mujeres Y eso hay que ser Claro Y decirla Las mujeres Que tenemos proyectos Que somos directoras De proyectos De comunicación Yo creo que A estas alturas Debemos de empezar A levantar la voz Y decirle a las organizaciones Que no están siendo justas Desde el exilio Nace todo Noticias Digital Un medio de comunicación Afectado por la pandemia En Costa Rica Lo que ha impedido Atender algunos temas De manera presencial Por el temor De ser contagiados Y no tener Para cubrir Los gastos médicos Un contra Porque esto No ha reducido La movilidad Como medio de comunicación Si bien es cierto Costa Rica En este último mes Ha tenido Un pico muy alto De contagios De COVID-19 Y esto nos impide Poder movilizarnos Hacia un punto O poder estar O tener presencia En algunas De las coberturas Tanto Nuevas Miradas Galería News Y todo Noticias Digital Esperan que su situación Económica mejore Para informar Con nuevos formatos A la población nicaragüense Y a nivel internacional Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad Denuncian El supuesto robo De dos propiedades A una persona De la tercera edad En la ciudad De Río Blanco Detalles en el siguiente Reporte de David Mendoza Don Gregorio Ortega De casi 100 años De edad Denuncia que supuestamente Fue despojado De su casa Y de varias reces Me entregue Todo lo que tengo Lo que tiene Que me quita Pues La casa Y todo Le entregue su escritura Al abuelo Y sus animalitos Que le dio Cuando él vino acá A estos lugares De Río Blanco Apenas habían Cuatro casas Según el doctor Oscar Tobal Abogado del ancianito El caso Lo llevarán A los juzgados De la ciudad Él tenía 17 vacas Y 16 terneros Que se los dio A Dionisio González Membreño Una persona Que no es nada De él En el caso De la casa Sucedió El 10 de febrero Del año 2020 El hurto De la escritura Y fue en presencia De los familiares De don Dolores Porque hay testigos Dionisio González Quien es señalado Supuestamente De despojar De las propiedades Al ancianito Respondió Ante los señalamientos Él vendía La casa La puso de venta Le buscó venta No a nadie La quiso comprar Después me la ofreció A mí Y en el momento Yo no tenía dinero Le digo Si me espera Pues yo se la comete Entonces él me esperó Y entonces cuando yo Tuve la plata Yo vine y le compré Algunos vecinos Salieron en defensa Del señalado Y manifestaron Que este le compró La casa legalmente Al ancianito Estaban necios Que iban a vender Le compren No se vayan Ahí vivan Yo le voy a comprar A ustedes Ahí van a vivir Todo el tiempo Que ustedes quieran Enseñé la escritura El primer fue No me acuerdo Cómo se llamaba El primer juez Que estaba ahí Y él fue Miró la escritura Y le dijo Que no había nada Que hacer Con cámara de Otoniel Mendoza Les informó David Mendoza El colectivo De derechos humanos Denuncia Que el ascenso A los altos mandos Es un duro golpe Para las víctimas De la represión Desde abril 2018 Si lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual Para el colectivo De derechos humanos Nicaragua nunca más Los recientes ascensos Policiales A altos mandos De la Policía Nacional De Nicaragua Constituyen Otra bofetada más A la demanda De justicia Por parte de las víctimas Quienes señalan A la Policía Nacional Como la principal Perpetradora De gravísimas Violaciones De derechos humanos Incluyendo crímenes De lesa humanidad Estos ascensos Se dan En un contexto De señalamiento Y de Deterioro total De la institución policial Tenemos que recordar Que una parte Importante De los altos mandos Policiales Han sido sancionados Es decir Incluyendo uno De los que ahora Es ascendido El comisionado El comisionado Valle Valle Jefe de Vigilancia Y Patrullaje De Managua Es uno de los que Ha sido sancionado Por el Departamento De Estado De Estados Unidos Por graves Violaciones A los derechos humanos Estos ascensos Tienen además De mandar Un terrible mensaje A la población De que en Nicaragua Podés violar Derechos humanos Podés reprimir Con total impunidad Y que lejos De ser castigado Te van a premiar Además de enviar Este mensaje Esta acción Sin duda alguna Tiene la función De cohesionar Aún más Esa deteriorada Institución policial Cohesionarla Alrededor De El gobierno De Daniel Ortega Y de Rosario Murillo Tiene esa función De De mandar ese mensaje A la población Y también de decirle A los imputados De esas gravísimas Violaciones de derechos humanos De que si estás Con el régimen Si manifestas tú Lealtad absoluta Por encima de la ley Por encima De las normas Que le dan vida A la institución policial Y por encima De la misma Constitución política Vas a ser premiado Ese es el principal Mensaje Que pretenden dar Otro aspecto Importante Es que normalmente En los últimos años Estos nombramientos O estos ascensos Se han dado En violación A la ley Es decir Se han dado Incumpliendo Los plazos Incumpliendo Los procedimientos Que se establecen En la misma Ley De la policía Nacional La alianza cívica Presentó lo que llamó Una propuesta De agenda país Para la nueva Nicaragua Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga La alianza cívica La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Presentó lo que llamó Una propuesta De agenda país Para la nueva Nicaragua En la cual establecen Las diversas aspiraciones De la organización Para realizar transformaciones En el estado En medio del contexto De crisis sociopolítica Que enfrenta el país Desde hace dos años La agenda Presentada Por la organización Se asemeja A una campaña electoral Por lo que Continúan Acentuándose Las dudas De una posible Participación De la alianza cívica Como bloque partidario Durante el evento Representantes De diversos sectores Plantearon las transformaciones Que ellos pretenden Construir Para Nicaragua En materia de salud Educación Derechos humanos Medio ambiente Economía Justicia Funcionamiento del estado Entre otros Los integrantes De la alianza cívica Aseguran Que esto no significa Que abandone Su participación En la coalición Pero insisten En que hay discusiones Pendientes Dentro de esa agrupación Opositora Para lograr Una mejor propuesta Nuestro posicionamiento Es el fortalecimiento De la alianza Como organización Somos una Instancia política Muy importante Y con muchas responsabilidades Y para nosotros La prioridad En este momento Es precisamente El posicionamiento De la alianza En estos temas políticos Eso no es confrontación Nosotros no hemos Sostenido una campaña De difamación Sobre lo que pasa En la coalición nacional Hemos ventilado A la opinión pública El aprovechamiento Que existen De personas Que particularmente He nombrado Al momento De que Opciones jóvenes Estábamos por incluirnos Entonces Al momento De que nosotros Proponemos Nuestra solicitud Vuelvo y repito Y que fue rechazada Para nosotros También fuimos Víctimas de señalamiento Y a la vez Nosotros fuimos acusados De ser operadores Del frente sandinista Únicamente por estar Diciendo la verdad Eso para mi Es contradictorio Nuestro objetivo Ha sido Venir hablando Con la gente Con el campesino Con el ciudadano De a pie Con el estudiante Con el comerciante Ese es nuestro objetivo ¿Por qué? Porque principalmente Nosotros aspiramos A construir Una agenda de nación Una agenda de nación Que sea hecha Por la gente Hecha por la dirigencia Que sea una cuestión De dos vías Y no de una sola vía Una vez que nosotros Tengamos esta agenda Nosotros queremos Construir una nueva alternativa Un nuevo modelo De hacer política Que va sobre el relevo Es cierto que Las personas Que han transitado En política Son importantes Pero nosotros queremos Que este es el momento De que haya un relevo Importante y significativo Que no sea A través de comunicados Que no sea A través de portazos Que sea a través de hechos ¿Qué opina la población De la coalición municipal En Camuapa? Detalles en el siguiente Reporte de Radio Camuapa Porque mire esto Hacen unos revanchismos Que no llegan a nada Así argumenta Doña Adelaida Pérez Su falta de confianza En la clase política Nicaragüense Ella recuerda Cuando la oposición Ganó las elecciones En 1990 En el tiempo Doña Violeta ¿Sabe por qué Corrimos a unirlo? Porque ya no aguantamos El servicio militar Doña Adelaida Tiene dudas Sobre la anunciada Coalición Nacional Pero los políticos locales Apuestan a esa forma De unidad Y esperan convencer A la ciudadanía Con su propuesta Esperamos que Haya coordinación Que se pueda Trabajar Una agenda Consensuada Y compartida Con las diferentes Organizaciones Que tienen presencia En el municipio Recientemente Se anunció Una coalición Municipal En Camuapa Representada Por partidos Políticos Y movimientos Sociales El sábado 5 de septiembre Fue firmada Una proclama De unidad Que contiene Varios compromisos Las organizaciones Políticas Y de la sociedad Civil Organizada De Camuapa Aportamos 1. Conformar La coalición Municipal En apego A la estructura De la coalición Nacional Para ponernos Al frente De las demandas Sociales Y políticas En nuestros Municipios 2. La coalición Municipal De Camuapa Será parte Integrante De la coalición Nacional Compartimos Un mismo Objetivo De lucha Cívica Y acatamos Los mandatos Emanados De esta instancia Rectora 3. La coalición Municipal Está conformada Por partidos Políticos Y organizaciones De la sociedad Civil De carácter Nacional Firmante De la coalición Nacional Y organizaciones Locales Quienes tendrán Deberes Y derechos Y se integrarán La forma Y el orden Que mandatan Los estatutos De la gran Coalición Nacional Según Esa proclama Se exigirá A representantes Nacionales Alcanzar Esa unidad Como lo ha Hecho Camuapa Sabemos Sabemos Muy bien Que la coalición Nacional Por ser De carácter Nacional El proceso Electoral Que se avecina Entonces La toma De decisión Está más A nivel Central Que a nivel Local Nosotros Esperamos Que Todas las Organizaciones Fundadoras De la coalición Nacional Se pongan De acuerdo Consensúen Un solo Objetivo En común Y Puedan Encontrar Tanto El mecanismo Que los lleve A un proceso De unificación De la mayoría De las fuerzas Que existen En nuestro país Y poder participar Juntos No obstante Si Ya no se puede Entonces También El partido Como miembro De la coalición Estará Valorando El proceso De integración Si tiene que Integrarse En otras Expresiones Como tal Pero Mientras Tanto Estamos Seguros De que Si cada Organización Pone Su mayor Esfuerzo La unidad Nacional Es posible Se puede Lograr Y el objetivo Que persigue La coalición Nacional También se puede Alcanzar La tarea De convencer A la población No será Nada fácil Porque algunas Personas Sienten Que los políticos Solo piensan En sus propios Intereses Ahorita la gente Vive pensando Solo en el dinero Y en hacer daño Y en hacer maldades No piensan Ni en sus hijos Ni en sus nietos Ni en su familia Sino que piensan Solo para ellos mismos Desde Camoapa Provincia Ganadera De Nicaragua Informó Para Voces En Libertad Juan Carlos Duarte Sequeira Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias A todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas Digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Youtube Así como también Invitarlos A que se suscriba A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz